Libra, bienvenido a tu lectura del 9 al 15 de abril. Libra, vamos a comenzar viendo cuál va a ser ese tema o la energía más importante para ti durante estos próximos días. Si es primera vez que estás por acá escuchándome, soy Mayaluna y semanalmente comparto mis predicciones por acá. Así que te invito a que te suscribas a mi canal y que le des allí a la campanita para que cada vez que yo comparta tus predicciones a ti te llegue la notificación. Si ya formas parte de mi canal, Libra, gracias entonces por acompañarme semanalmente por acá, por dejarme siempre en los comentarios cuando te sientes conectados con un me gusta, dejarme también ese apoyo allí. Libra, te sale el arcano que hace referencia al viaje. Te veo o viajando o tramitando algo que tiene que ver con un viaje. Puede ser documentos, quizá más adelante no para todos se va a dar ahorita este viaje. Esta carta me habla de trámites, puede ser también como documentos, algo con visa, pasaporte. Para algunos se trata del trámite, para otros se trata de ya comenzar a planificarlo, mientras que para otros o van a viajar o van a recibir a una persona que viene de un viaje largo. Las cartas me dicen que estás en un buen momento de hecho para aprovechar esta energía disponible y si quieres hacer algún viaje, sobre todo si es un viaje largo, es un viaje importante para ti, Libra, estás en un buen momento para que lo puedas materializar. Quizá no esta semana, esta semana no todos por supuesto van a viajar, pero sí estaríamos hablando de un promedio de unos tres meses. Se puede dar un viaje importante para Libra. También las cartas me dicen que hay un triunfo, algo con unos documentos, hay algo con una gestión, podría o no estar relacionada con este viaje, que sales airoso, vas a tener un documento en tus manos. Libra, momentos de pasión te aguardan, veo mucha química, mucha intensidad, encuentros apasionados, encuentros especiales y vas a estar como muy comunicativo también en todo lo relacionado con, valga la redundancia con las emociones, vas a estar muy comunicativo y seductor, vas a estar atrayendo mucho en todo lo que tiene que ver con la parte personal, tu vida privada. Pero vamos a empezar, Libra, a darle forma a tu lectura. Voy a dejar tu carta por acá para cambiar de mazo y empezamos ahora a ver escenarios más específicos en tu vida. Vamos a ver, Libra, recuerda que esto es una lectura general y bueno, no siempre va a hacerte sentido toda la lectura, pero si lo que quieres es una consulta de tarot privada, puedes escribirme al infomayaluna.gmail.com y allí podemos darle respuesta a todas las interrogantes que tengas sobre dinero, trabajo, esa relación actual o alguna expareja por la que quieras preguntar. Ok, Libra, fíjate, las cartas te dicen que estás en un momento de sembrar, estás en un momento de mucha fertilidad con todo el sentido de la palabra. Todo lo que hagas va a dar muy buenos resultados, te veo firmando algo. Para muchos se trata de una buena noticia que viene de la parte laboral productiva, para otros se trata de llevar una relación a otro nivel o firmar algo que te consolida en temas de productividad. También la carta del 5 de copas te dice que revisa con lo que le vas a pedir, revisa muy bien lo que le vas a pedir al universo, Libra, porque el universo te va a estar escuchando y tal cual lo que pidas te lo va a estar otorgando. Entonces asegúrate de que lo que tú quieres sea lo que quieres a largo plazo y que estás pidiendo de la forma adecuada. Recuerda como dicen por allí, no vaya a ser que pidas un león y si es así, procura pedirlo entonces enjaulado. Por supuesto, eso es una metáfora, no tiene que ser así necesariamente, pero las cartas te dicen que todo lo que siembres, todo lo que pidas y todo lo que decretes, intencionalmente o no, se puede materializar. Así que muy atento con esto porque tus pensamientos y tus palabras tendrán mucho poder. Y aquí hay algo, hago mucha referencia a esto, Libra, porque puede sonar muy bonito, pero las cartas me dicen sí, pero pareciera que a largo plazo puedes estar pidiendo algo con lo que no te vas a sentir muy cómodo o es algo que no puedes sostener en el tiempo. Podríamos estar hablando de un trabajo, de un proyecto personal o de una relación. Vamos a ver, Libra, empecemos con, o continuemos con todo lo que tiene que ver con la energía disponible para ti de estos próximos días. Vamos a ver, Libra, qué más dice el tarot. Ok, Libra, cuidado con las discusiones, cuidado con las palabras hirientes, pareciera que el tema de la comunicación, te decía al principio que vas a estar brillante, que vas a estar comunicativo, pero digamos ese mismo ímpetu de querer comunicar te puede llevar a que hayan ciertas fricciones, ciertas tensiones en tu relación o con la persona que te interesa. También las cartas me dicen que reclamos, celos, desconfianza o un comportamiento que puede ser un poco cansón, un poco controlador, no los va a llevar a buen puerto, ni a ti ni a la persona que te interesa. Pareciera que alguien puede estar reaccionando mal ante una crítica, ante un cuestionamiento o ante un tema que ha sido como repetitivo, puede ser un tema de celos, puede ser un reclamo, que más allá de lo que estás reclamando es la forma en cómo lo estás reclamando lo que puede generar algo de tensión. También me dicen las cartas que escoge muy bien tus batallas porque aquí hay algo en lo que tú no tienes que competir, parece que tienes suficiente ventaja o estás en un lugar bastante privilegiado en la vida de esta persona como para que te pongas a competir con cualquier situación o cualquier persona que tú piensas que es tu competencia. No, Libra, para nada. Fíjate, las cartas me dicen que aquí tú tienes una ventaja y que sencillamente al momento de tomar una decisión no serás tú el que está perdiendo a una persona, será esta persona quien te estaría perdiendo a ti. Vamos a continuar, Libra, con tu lectura. Libra, recuerda que si quieres ahondar un poco más en el tema del amor, aquí abajo en la cajita de descripciones te dejo el enlace para que tengas acceso al horóscopo especial del amor, por cierto, del mes de abril que compartí por allí, el de todos los meses los estoy compartiendo, allí en ese enlace puedes unirte a la membresía para que tengas acceso a más contenido exclusivo. Ok, Libra, veamos. Libra, una decisión, vas a tomar una decisión próximamente, es una decisión importante, obviamente esto está vinculado a un viaje, puede ser que tomas la decisión de abrirte a nuevos horizontes, de hacer un viaje o durante un viaje vas a estar meditando mucho y también hay como una especie de silencio, pareciera que necesitas hacer una pausa o hay alguien que necesita hacer una pausa en medio de una encrucijada para tomar una decisión. Distanciamientos y creo que de esto también te conversaba en la lectura pasada, te decía que ante un distanciamiento o ante un silencio lo mejor es esperar para que se aproveche este espacio, se aproveche esta pausa para la reflexión y que sea quien sea, ya seas tú o esa persona, tome la decisión sin presionar, sin reproches o sencillamente si necesitas tú tomarte una pausa, Libra, este es el momento para encontrar respuestas. Las cartas hacen mucha referencia a un silencio, esto puede ser un contacto cero, puede ser que si estás distanciado de alguien o distanciada de alguien no es el momento para forzar nada porque es necesario y al final esta distancia o este silencio podría más bien favorecerte si no intentas como interrumpirlo abruptamente. Vamos a ver Libra qué más dice el tarot para ti, voy a concentrarme específicamente en esos libranos que están solteros, que no tienen ningún tipo de conexión ni formal ni no formal en estos próximos días. Fíjate que la carta de la rueda de la fortuna y el 3 de bastos me dice que se abren los caminos para ti y pareciera que tiene que ver mucho con otras tierras, con ir para otro lugar o alguien que puede venir de otro lugar, quizá con un matiz de extranjero con quien puedes estar conectando. También me dicen las cartas que este cambio o esta conexión puede llegar a tu vida por la puerta de lo laboral. Veo mucha energía para Libra de una persona de signo de fuego con quien puedes estar conectando, mucha energía de una persona si el signo de fuego puede ser Aries, puede ser Sagitario o Leo, uno de estos tres signos puede llegar una persona para Libra. Veo mucho movimiento, mucha actividad social, es un momento de decirle que sí a todas las invitaciones que se te van a estar presentando porque tienes la puerta abierta Libra del amor para que pueda entrar cualquier persona. De hecho, estás en una muy buena temporada, te decía al principio, para atraer, para conectar, pero esto tiene un matiz, como que si pudiera llegar alguien con cierto matiz de extranjero o pudieras conocer a alguien en el contexto de un viaje. Vamos a ver Libra, ¿qué más me dice el tarot para ti? Vamos a ver tu parte productiva, Libra, excelente. Veo que vas a tener contacto con personas importantes, con personas vinculadas a otras tierras, a otros tipos de negocios distinto a lo que tú te dedicas o área distinta a la que tú te dedicas y que te van a ayudar a expandirte. Puede ser también que una mujer te abre los caminos, te puedes asociar con alguna mujer o te puede estar ayudando ya sea a buscar un empleo, a que puedas escalar allí donde estás o puedas tener algo propio. Veo que también va a ser un viaje importante Libra, por eso esta carta desde el principio, porque me dice que a partir de allí o vas a estar conectando con personas o se van a estar activando muchas cosas en tu vida. La carta del mundo me habla de expansión, más personas te verán, hablarás y más personas te escucharán, quizá esto guarda mucha relación para quienes trabajan con la parte de la comunicación, con el verbo, con quizá las redes sociales, que trabajan con público, puede ser también que trabajan con un tema internacional, ya sea en la parte, podría ser en la parte digital o que constantemente tienen que viajar, sobre todo para estas personas y quienes trabajan en la parte estética, todo lo que tiene que ver con energía Venus, el arte, la belleza, la estética, muy bien favorecido durante esta temporada. Libra, quiero agradecerte por acompañarme cada semana por acá con mis lecturas, déjame saber en los comentarios qué te pareció la lectura, si te sentiste conectado y Libra, que tengas una excelente semana.